¡Suscríbete al canal! Espaldas de Suárez Costa, la tiene Stringa, va el 7, engancha ahora, va por aquí, por allá, y Cueto, saca Suárez Costa, sombrerito sobre Stringa, la tiene Lautaro, la juega, Portillo, tira un centro a Portillo, lo pasa todo, no, con el pecho, ahora va luchando, se la tira muy mal, de izquierda a derecha, para buscarlo a Sergio o a Boaglio, termina ganando la mitad de la cancha de Italiano, allá la tiene Soler, y entonces Soler la tira a la otra esquina, para Suárez Costa, que la toca cortita para Bursac, ahí va el Morocho, y el buen jugador que tiene el equipo de Italiano, Soler para Bursac, Bursac que domina el valor, la toca cortita para Suárez Costa, gana en la diagonal a Alcaraz, camina la cancha al revés, la toca para Suárez Costa, maga, va Suárez Costa, va con la marca de 3, pero se equivocó, ahora le queda para Suárez Costa, Suárez Costa, Suárez Costa que hace una mague, no le voy a ganar largo, no quiero, ahí va Duarte parece, pero Baldo, ahora va a explicar algo, la toca muy bien para Suárez Costa, Bursac toca adentro para Brianese, esta la suelta para Suárez Costa, mete el centro, Suárez Costa, quedarse con esa pelota, bien Suárez Costa, le pone un papi, se viene Italiano, la pide Vico, también Brianese, la tiene Suárez Costa, a ver que hace, la mete Lautaro, va adentro cortita para Brico, este la devuelve para Lautaro, se va al fondo, también se mete Soria, Bursac cambia de frente porque se metía a Suárez Costa, mete como viene, Sota corta para Suárez Costa, pide Vico en el centro del área, también Brianese, viene para él, la pelota, envía mensaje, a la transmisión, la pelota la tiene Suárez Costa, va a meter el centro, Suárez Costa mete el centro, Alejandro Bianco dice deportivo pelotas, tiene un 10, la pierde Consolet, recuperan, la juegan para Saldívar, atrás para Suárez Costa, adentro para Bursac, Villagra, por eso se viene de cuadro, con Suárez Costa, se viene por la bala izquierda, la pelota, la filtra, para que el centro la mete, le quiere pegar al arco, pelota bárbaro, pero Suárez Costa se viene al ataque, Suárez le pegó al arco, con el... ¡Gracias por ver el video!